¿Qué es el ingreso de San Rafael? En mano de obra y contrató equipos especiales como es una reclamadora y una terminadora de asfalto que no tiene vialidad provincial y que sí logra esta calidad de trabajo, carpeta asfáltica en caliente, así que pudimos optimizar de esa manera una obra que tiene un valor del 50% de lo que se venían licitando obras anteriores en la misma extensión y con las mismas condiciones. Obras de calidad con prácticamente, esto tiene una longitud de 3 kilómetros, casi 3 kilómetros, 2 kilómetros 900 y algo en su extensión. Va de la vuelta de Rodrigo a la vuelta de Zamora, es conexión de dos rutas nacionales y es un paso que se había dejado de transitar por la misma situación de la ruta, de la arteria que se encontraba. Se derivaba todo el tránsito por la calle Alverde, que tampoco está en óptimas condiciones y la gente por cuestiones de evitar accidentes tomaba la arteria de mayor preferencia por la Alverde. De hoy, como ustedes lo han visto, el tránsito rápidamente se acondiciona a las buenas circunstancias que está la carpeta asfáltica. Y esta obra que anteriormente podíamos decir que costaba 9, 10 millones de pesos, Vialidad Provincial, optimizando los recursos de esta manera por el sistema mixto que se está llevando a cabo entre lo privado y los organismos de Vialidad Provincial. No hemos llegado a los 4 millones de pesos de inversión, lo que hace que podamos realizar varias obras de esta en cualquiera de los distritos porque se necesitan en todos lados.